13 de enero Lo que importa es la actitud. Construimos el camino y disfrutamos de él. Es muy disfrutable si lo quieres ver así. ¿Cómo nos limpiamos interiormente? Por medio de la acción, el pensamiento y el sentimiento correcto. Viviendo una vida buena, tu mente tiende naturalmente hacia el yo más elevado. Cuando nos planteamos la pregunta del esfuerzo, lo más importante no es el esfuerzo físico o mental que se necesita, sino la actitud que uno desarrolla al hacer las cosas. En el camino espiritual no se puede ser vago. No se puede ser autocomplaciente. La autocomplacencia recibe el nombre de alucinación. Hay señales en el camino espiritual que nos dirán hasta dónde hemos llegado. Pero, ¿es vuestra mente consciente lo suficientemente receptiva para darse cuenta de esas señales? Hemos nacido en este mundo para aprender. Este mundo es la escuela en la que todos aprenden a progresar hacia una vida mejor. El camino no siempre es fácil.